¿Tienes insuficiencia renal? ¿Estás a punto de que te dialicen o hemodialicen? ¿Quieres buscar una forma de mejorar la función de los riñones? ¿Quitarte el hinchado, bajar la oreja, la creatinina, el potasio? ¿Todo esto? Soy el Dr. Luis Vázquez Bolaños de la clínica Herbol. Existe una forma para mejorar la función de los riñones con Naturismo Plantas Medicinales Herbolaria. Para más información, dale clic al video de abajo.